En esta sección seguimos hablando de la relevancia que tuvo Estepa en el siglo XIX... ...para amolturar la aceituna destinada a molino. Hoy, Moisés Caballero nos enseña uno de esos molinos todavía existentes... ...el molino perteneciente al Marquesado de Cerverales. Muy buenas. Seguimos un poco más contando un poquito de historia en el Rincón de Columela. Hablábamos la semana pasada de los molinos urbanos que había en la comarca natural de Estepa. Desgraciadamente, y reitero el hecho por la capacidad que tengo desde este programa... ...para reivindicar la necesidad de recuperar el patrimonio oleícola... ...que nos encontramos precisamente en uno de esos cuatro escasos ejemplos... ...de los muchos, los más de 150 molinos que hubo en el territorio de la comarca natural de Estepa. Nos encontramos en el molino de los Marqueses de Cerverales... ...una de las joyas oleícolas que existen afortunadamente en nuestro territorio. Ubicado precisamente en la calle Molino, la calle Molino de Estepa... ...la que os comentaba en el programa anterior, donde había más de 15 molinos en torno... ...desde la calle, desde la plaza del Llanete hasta la plaza de la Coracha... ...15 molinos ubicados en un espacio claro para poder desalojar fácilmente... ...todo lo que eran los alpechines, es decir, nos encontramos en las extremidades de Estepa... ...en los años 1900, 1850, 1900... ...y es precisamente en ese momento cuando esta familia, las familias Cerverales... ...decide hacer el gran salto que se produjo en la olivicultura española... ...a mediados, perdón, mediados o finales del siglo XIX. Es la segunda gran revolución olivarera que se produjo en España... ...y es la necesidad de transformar las aceitunas. Insisto, una vez más, el mejor aceite del mundo es el que está en el árbol... ...a partir de ahí, todo lo que tardemos en molturar las aceitunas... ...lo que hacen es estropear el producto final... ...por lo tanto, siempre ha sido básico la construcción de molinos. Como he dicho siempre, en este programa, la Comarca Natural de Estepa... ...tuvo la suerte de que no hubo derecho de molienda... ...y cualquier propietario, cualquier, digamos, grande o pequeño agricultor... ...pudo construir su molino. Gracias a eso, nosotros tuvimos una gran cantidad de molinos... ...y tuvimos un mejor reconocimiento de nuestro aceite... ...con el hecho principal y fundamental de que molturamos las aceitunas rápidamente. ¿Qué se produce a mediados del siglo XIX, principios del XX? Pues se produce lo que llamo yo la segunda revolución oleícola... ...que es que se da una transformación de la maquinaria de molturación de las aceitunas... ...y aquellos propietarios avanzados que veían las posibilidades... ...que tenían una rápida molturación, que tenían conocimiento de ese hecho... ...que como digo, ya el propio Columela hablaba de eso en época romana... ...pues adoptaron esas nuevas tecnologías. Adoptaron esas nuevas tecnologías, maquinaria, depósitos... ...que veremos en otros programas... ...y insisto, porque tengo la oportunidad, recuperemos, rescatemos... ...hagamos el esfuerzo, sobre todo los olivareros de la Comarca Natural de Estepa y Puente Genil... ...que de esos 150 molinos que hubo, desgraciadamente, solo conservamos cuatro... ...que esos cuatro puedan ser un elemento no solo atractivo para nuestro patrimonio histórico... ...sino que también, y yo creo y estoy convencido en ello... ...de que pueden ser un elemento exponencial para seguir vendiendo... ...ese maravilloso aceite que producimos en nuestro territorio. Pero lo digo esto porque, aparte del elemento técnico... ...de lo que era la propia fabricación, la propia maquinaria... ...que tendremos ocasión en capítulos posteriores para hablar de cómo va evolucionando... ...y qué es clave, otro elemento fundamental es el elemento arquitectónico... ...cómo se transforman, e insisto, seguimos hablando de molinos urbanos... ...no hemos ido todavía a visitar los también ejemplos que hay en la comarca... ...de molinos rurales, de los habituados en los cortijos, en las menores... ...pero también haciendas que había en el territorio. Aquí estamos precisamente en lo que es la estructura del molino, el molino de Nuestra Señora de la Asunción... ...propiedad, como he dicho, de los marqueses cerebrales... ...que modificaron radicalmente a partir de finales del XIX. Ellos eran grandes propietarios, tenían varias haciendas y de pronto deciden concentrar... ...toda la producción porque tienen nueva maquinaria que es capaz del mismo. Además, para todo ese tipo de cosas hay que explicar también que es muy interesante... ...arquitectónicamente, hemos hablado del espacio de la calle Molino... ...cómo Estepa se ubica sobre todo los molinos con mayor pendiente... ...para que todos los desalojos, todos los desalojos iban para Herrera... ...hay hasta contratos de cómo se alquila el famoso, digamos, arroyo que iba a Herrera... ...y ahí es donde se construye la primera, creo que de las primeras, por lo menos documentadas... ...fábricas de orujo que hay en España, se ubican en Estepa... ...y precisamente se contratan por ese fácil desalojo, estamos en pendiente... ...y ese fácil desalojo, vemos aquí la pendiente, cómo se utiliza también la pendiente... ...para poder entrar y luego derivar todos los desechos... ...para que veáis un poco la estructura, ya no hace falta esas grandes haciendas... ...pero sí vemos que todavía necesitamos patios, trojes... ...tener en cuenta que todo se trabajaba a través de caballería, animales... ...que había que tener espacios para ubicar a los carros, a los animales... ...a todos los gañanes que estaban formando todo el proceso... ...que aparte de la fabricación propiamente, se necesitaba para transportar la aceituna... ...y muy interesante todo lo que significa en Estepa, que siempre hemos sido un pueblo interesante... ...o muy importante en tema de cantería, que todos los trabajos que se hacían en Estepa... ...eran trabajos finos de cantería fina, es decir, que veáis que a pesar del paso del tiempo... ...todavía conservan ese esplendor de ser grandes edificios... ...grandes edificios con estructuras novedosas... ...la primera vez que ya se utilizan los hierros para la construcción... ...estamos en un maravilloso ejemplo de lo que es la arquitectura industrial... ...que como digo, insisto y tengo la oportunidad de seguir reivindicando... ...para que también nos sirva para seguir vendiendo nuestro aceite... ...en próximos episodios, porque lo interesante, aparte de la estructura externa... ...que como digo es maravillosa, es la parte interna... ...que podamos conservar, podemos afortunadamente conservar gracias a esta familia... ...podemos ver esa maquinaria que revolucionó el olivar español a principios del siglo XX. ¡Gracias!